La orilla, petunia, la orilla No es desplazada Tiene tanta orilla Ahí, parada de... Petunia y aquí ya medio de camión esta velocidad pues es la media de Petunia y pues va bien en su carril debería haber un carril super lindo Petunia como ella acelera más rápido le vale ¡Alto Petunia! bueno pasa está yendo de repente se la loca y va más rápido ¡Alto Petunia! ¡Petunia alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto Petunia! ¡Ay no tenía que meterme por aquí! ¡Alto Petunia! 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 Aquí. Paso en Amerycamu. El 0870. Parada de camiones. El Metro. ¡Alto Petunia! ¡Alto Petunia! Vamos, Petunia Hay una plaza Petunia, ven aquí Ay, hay policías Petunia, alto, alto, Petunia Petunia No, trágico Petunia Vamos a tenerte pasar por afuera, Petunia Ven acá Policías Pásate, pásate Mucha policía, camiones, gente Vamos, camiones, traídas No, camiones No, camiones, ni se svinem